Icono de la música mexicana, siempre vamos a recordar sus canciones maravillosas, hermosas del maestro John Sebastian, eso y más. La música mexicana, siempre vamos a recordar sus canciones maravillosas. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, y me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, y me he enamorado. Por asegurarme la sonrisa de tu alma, buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, es mi libertad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!